Beneficios de la chía en ayunas para bajar de peso ¿Cómo están mis amigos? Les saluda Diana Cifuentes. El día de hoy deseo compartir con ustedes sobre este super alimento que te va a ayudar con los problemas de sobrepeso especialmente. Comencemos. Beneficios de la semilla de chía en ayunas Consumir esta semilla todas las mañanas va a fortalecer tu sistema digestivo y a mejorar las funciones de tu sistema cardiovascular. Adicional a esto promueve el aumento de la masa muscular y la eliminación de toxinas del organismo. Todo eso favorece a la disminución del peso. ¿Cómo bajar de peso con chía? Los efectos que ocurrirán en tu organismo para la disminución de sobrepeso son importantes. Si consumes a diario este alimento, acompañado de una dieta baja en calorías y una buena rutina de ejercicio físico, al tomarlo van a disminuir la sensación de hambre, evita la absorción inmediata de carbohidratos y acelera tu metabolismo para eliminar la grasa acumulada en el área de la cintura, especialmente. Y de esta misma manera, la celulitis comenzará a disminuir. ¿Cómo tomar la chía para bajar de peso? Esta semilla se puede tomar de variadas maneras. Las más comunes es la preparación de agua de chía y su consumo en ayunas. También puedes agregar una cucharada a los batidos con piña, apio, melón, patilla, naranja, entre otros. Otra buena manera es agregarla a tus ensaladas. También puedes usar harina de chía para la preparación de tus postres. ¿Cómo preparar agua de chía para adelgazar? Su preparación es muy sencilla. Tú solo debes agregar una cucharada de chía en un vaso de agua y la dejas reposar por unos 20 a 30 minutos para que se forme gel que hará efecto adelgazante. También puedes agregarle el zumo de un limón para mejorar su efecto quema grasa. Brevemente hablaremos sobre la dieta de la chía. Para que esta dieta tenga efectos notables, tú debes durar al menos un mes consumiéndola. Recuerda consumir al día hasta dos cucharadas de esta semilla. Procura que la primera sea con agua y limón por las mañanas en ayunas y la otra cucharada antes del almuerzo. Puede ser con algún batido o yogur natural. Recuerda que debes ser paciente y disminuir el consumo de grasas. También consume vegetales para aumentar la ingesta de fibras. Si quieres comprobar por tu cuenta que la semilla de chía adelgaza, entonces empieza a incluirlos en tu dieta diaria y sé paciente. Personalmente te aseguro que los resultados serán increíbles. De esta manera llegamos a mi sección favorita. El día de hoy voy a saludar a... Quiero decirles que en nombre del equipo de Dianas y Fuentes les damos las gracias por estar suscritos en nuestro canal. Recuerda activar la campanita para que tú seas el primero o primera en recibir nuestro siguiente video. Te hago la curia de la invitación a que si tienes alguna pregunta o comentario tú puedes dejarlo y con mucho gusto te lo vamos a responder lo más pronto posible. Ahorra, planifica y emprende un viaje increíble cada año. Esto no significa que tenga que ser costoso, sino un viaje que recuerdes para toda la vida. Conoce un lugar nuevo del planeta cada vez que puedas. Que tengas el mejor de los días.